Y me salí de la cantina Ya mi cabeza me llevó el mal pensamiento Hay una mano que me mató toda su vida Y estaba loco de querer y no solo yo Oí su recuerdo, he matado apoyaradas Y aunque la amaba, no le tuve compasión Así que ahora mi querido cancionero Ahora si puede, mi corrido ya escribí Ahora el maldito ya me lo arranqué del pecho Sus recuerditos ya dejaron de existir También agregue que puede verse a copiar De esa mujer que había matado mi vivir Me echó otro agua y me salí de la cantina Ya mi cabeza me llevó el mal pensamiento Hay una mano que me mató toda su vida Y estaba loco de querer y no solo yo Oí su recuerdo, he matado apoyaradas Y aunque la amaba, no le tuve compasión Así que ahora mi querido cancionero Ahora si puede, mi corrido ya escribí Amor maldito ya me lo arranqué del pecho Sus recuerditos ya dejaron de existir También agregue que puede verse a copiar Esa mujer que había matado mi vivir Papá Grecia Papá Grecia Más que sigo bailando Muchas gracias a la presa organizadora En los eventos directamente de Semerioca de Catalan Para todos y cada uno de ustedes Hoy en esta bonita noche Vamos a cantar esta bonita cumbia A todas las nenas hermosas Que vinieron a este bonito mariquillo baile Bonita cari A los muchachos de tradiciones A los prevenidos del ciclo bueno A la segunda mañana Vamos a olvidar a todas las chicas compadres Les invitamos a hacerle la vista A todas las parejitas compadres Que las comienzas y todos por favor Les llamas de Mira Mira La marca la de con mi copa Vaca Así es ¡Eh! Hola Mosco ¡Eh! 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 Ya se vas No se por qué baila la neta No se por qué quieres bailar No te no salí con tu pata Y como la mueves Me queda quebrada Muy sensacional Todas las chicas No para de bailar Esa reina linda Me queda en el buscado Algo de su cuerpo Me queda para paro Mi amor Mira, mira cómo baila esa, mira, mira cómo baila mi amor Gente, le quiero avisar, el carro ya está parqueado La carga logró pasar, como lo habíamos labiado Ahora sí, tu última suerte, no como la vez pasada No hay que tener la muerte, ya al cabo no somos nada Un brindis por las mujeres, y amigos en la pasada Y Salucita la Buena Cuando yo era pobrecito, nadie me tomaba en cuenta Ahora me río de los ricos, el mundo da mucha suelta Seguido rodeado de lujos, se nota la diferencia Voy a seguir trabajando, no me voy a rendir Mientras me sigan comprando, dólares voy a ganar Y al cabo que el contramando, nunca se va a terminar Dicen que tengo enemigos, no se los voy a negar Si quieren algo conmigo, a qué los voy a esperar Una cosa si les digo, no se la van a acabar ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, que sigan bailando Toda la gente bonita, bailadora, compadre Cien por ciento, bailar el foco Un brindis que bailaban y diplomas Un brindis, un brindis que accionari O sea, 2013 Un brindis Siento esta Un brindis Esto ya te dijo Lo wrapper Loaji L NORP ¡Gracias! 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 Cuando yo me muera Que sué Martín Palomas Para que en sus alas Que vaya mi alma Que le den permiso Que le gusta Para que ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahora a ver en los acentos musicales!